Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo Parece que todo comenzará en breves instantes Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro Con todos ustedes en la retransmisión, Carlos Martínez Y junto a mí, el experto deportivo, Maldini Muchas gracias Carlos, saludos cordiales Seguro que la emoción del estadio llega a todos los rincones del planeta fútbol Veamos ya las alineaciones de los dos equipos Pita el árbitro y el balón en juego Andrabad El Leganés trata de buscar esa chispa El cuero a la banda Recibe el balón, a ver qué inventa ahora La defensa debe replegarse Va a tener que hacerlo solo Falta, la acción ha sido clara Rubén Pérez Ya había recibido una última advertencia con anterioridad ¡Marco Asensio! Pase perfecto Y al final no obtuvo el resultado que probablemente merecía De verdad, hace falta tener mucha clase, mucha calidad para controlar así una pelota Mantener bien la posición y girarse de esa manera, me parece que es dificilísimo Bueno, los primeros compases del partido son muy prometedores A partir de aquí pueden empezar a construir su juego ya Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba ¡Marco Asensio! Busca una fisura en la línea defensiva De momento, ningún equipo ha sido capaz de abrir la lata ¡Qué buen balón adelante! La recibe el Zar ¡Un corte providencial! Marco Asensio Pasan a la alternativa Un lance muy digno De los que hacen que ver fútbol merezca la pena La juegan por la banda ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡Puede buscar a un compañero dentro del área! ¡Uf! ¡Se la ganó por los pelos! ¡Quito! ¡El Aso! ¡El Zar! ¡El Aso! ¡Tito! ¡El Aso! ¡El Zar! ¡A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma! ¡Prueba el disparo! ¡Gol! ¡Y estrenan el marcador de este encuentro! Señores, este equipo sabe jugar muy bien al fútbol Y marcar goles Y marcar goles Se hacen bien las dos cosas El Tiki Taka Ha conseguido sacar los colores a El Leganés ¡Gol! ¡La Baja! ¡Hasta! ¡Oh! ¡Era! ¡Hasta! ¡M lorsqu ausp Y se rompió el candado 1-0 Bueno, ya tienen el contor del encuentro Que eso es muy importante Pero no tienen que perder la concentración Marco Asensio Trata de irse de su marcador Aprovecha el hueco en esa banda Busca el remate Vuelve a intentarlo Interviene Y la para Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra Eso te lo aseguro Salta con potencia El zar Pelotazo en largo El árbitro acaba de pitar Y señala el camino de los vestuarios Estamos presenciando un partido intenso 45 minutos Con muchas acciones importantes Y el balón vuelve a rodar Real Madrid No debe rasgarse las vestiduras Porque quedan 45 minutos Pero ojo Sabe de sobra una cosa Necesita reaccionar Reaccionar Esa es la palabra Cuanto antes además Para encarrilarlas Llega la ocasión Que providencial parada Vaya que viene reaccionado Una parada de muchísimo mérito Balón para arriba Peaboo Avanza por el centro Avanza con decisión Lucas Vázquez Y devuelve el balón al centro Que bien se sacó el disparo Buena intervención del guardameta El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa Siola consigue sacar ese balón Buen balón hacia arriba Balón en la banda Marco Asensio Salta para rematar Que gran parada señores Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto Veaboo que acaba de hacer su primera incursión en el marcador Intenta colar ese balón Prueba el pase al hueco con toda la intención Prueba suerte Una muy buena parada Es increíble que haya conseguido llegar Increíble Parecía un gol cantado Busca los hombres de delante El aso examina las opciones Retrasan el balón Y vuelven a empezar Está siendo una jugada demasiado larga quizás Veaboo Dos impresiones hasta ahora Julio Si continúan buscando Prepara el disparo Buen balón Sin duda ha sincronizado muy bien el desmarque para quedarse en un mano a mano con el portero Y no le ha faltado mucho Bueno, ha sido un jugador que merece la pena ver Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno Isco Pelotazo en largo hacia delante Balón por esa banda El aso Me parece que va a tener compañero de... ¡Oportunidad de gol! ¡Qué gran parada señores! Vaya que bien ha reaccionado Una parada de muchísimo mérito El aso Isco La gana extendiendo el pie en el último Eso parece falta ¡Sí, sí! ¡La ha pitado! Opta por jugarla más allá del centro del campo Siguen buscando otro gol que sentencie el partido Casemiro Casemiro Balón templado ¡Esta es buena! El aso ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Isco ¡Tiene que ser un poquito más incisivo cuando llegan a estas posiciones Estamos ya en los últimos instantes! ¡Se acabó! ¡El árbitro pita el final! La crónica del partido se podría resumir en un instante fatal El momento de ese error defensivo que les cuesta los puntos El gol en la primera parte marcó el partido No ha sabido sobreponerse